Me meto al agua calientita, me quiero quedar todo el día ahí. Sí, es rica, ¿verdad? Calientita, calientita. Es verdad. Niños, acuérdense que en esta clase de lenguaje vamos a usar el material fotosilábico que les había dicho. Para que las vayan a buscar. Sí, lo tengo. Vayan a ir a buscar. ¿Y qué vamos a usar? ¿Cómo? ¿Para qué las vamos a usar? ¿Cómo formar palabras igual que ayer? ¿Y las podemos hacer con un libro? Igual vamos a usar el libro, pero vamos a las dos cosas. Porque hoy día quiero que practiquemos escritura. Entonces vamos a usar ambas. Voy a ir a buscar una hoja. Ya. Y la feñita ahí escribe que escribe. ¿Qué estás escribiendo, Fernandita? Estoy haciendo mi tarea, que mejor está un poquito aquí. Ah, ¿de matemática? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Por qué vamos a usar la luna? Ya. Súper. Sí. Eh, ¿Nagy? ¿En qué vamos a trabajar? En el material fotosilábico que ocupamos ayer. Las tarjetitas. Ahora voy a buscarme. Ya. Anda a buscar la feñita. Material. . ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué vas a trabajar? ¿En qué." ¿Qué? ¡Ah! buscar su material fotosilábico para que formemos palabritas muy bien Nayita y vas a necesitar una hoja y un lápiz igual ya bien feñita tía son 23 cartas 25 tengo 23 ¿en serio? ¿te faltan entonces? ¿dónde quedaron las otras? mi mamá iba a ver si tía son 25 tía he mejorado mi escritura que bueno si donde has practicado por eso la vas mejorando super es muy importante practicar ¿qué es? Alexander tu material fotosilábico ¿lo tienes? mire mi nombre lo tengo que practicar más porque es más largo ¿verdad? es más largo ¿y la ves? no sé cómo hacerla ¿no sabes? es como una L la tienes que hacer como una L pero cuando va mi mamá mira es igual que una L la L tú y el bracito para el lado me dice que es así mi mamá así me dice que es mi mamá a ver está muy brillante no alcanzo a ver colomba veo solo la A no lo alcanzo a ver la verdad colombita veo la A no lo alcanzo a ver la A no lo alcanzo a ver la A es que yo ya aprendí a leer la lectura de ahí sí ahí sí así es sí pero debes mejorarla porque no está tan bien ¿y que quieras? en matemática ¿por que no estuviste? jugamos un bingo Muy bien, esa había que practicar Memo y su mamá, excelente. Ok, ya niños, vamos a ocupar hoy día el material fotosilábico y les voy a pedir que cuando la tía esté hablando, manténgan los micrófonos apagados para que podamos entender lo que nos va a ir pidiendo la tía. Yo te voy a pedir primero algunas sílabas y la sílaba me la muestras en la pantalla para ver que esté correcta, ¿ya? Y espera, que todavía no la voy a... Ya, la primera sílaba va a ser la sílaba SO, la S con la O, SO. Muéstrame ahí, SO. La S con la O, SO. Muy bien, Alexander, SO. Muy bien, Vicente. Vicente, pon todas las tarjetitas ahí mismo donde están tus manitos para que yo vea cuando las estás buscando. Eso, ponlas todas ahí, para que cuando tú las estés buscando yo pueda ver que tú las estás buscando. Sí, esta es la última clase. Colomba, nos queda otra de lenguaje. Ya, solo me ha mostrado Vicente y me ha mostrado Alexander. Las sílabas son, ahí veo la de Colomba. Fernandita está buscando la suya. Hola, tía. Hola, tía. Hola, tía. Hola, amigos. Hola, Esteban. Muy bien, Nayarit. Ahí estaba la sílaba SO. Excelente. SO. Y a la que nos toca es la última. La última de lenguaje nos toca después, Colomba. Muy bien, Diego. Ya. Ahora que ya encontraron SO. Muy bien, Fernandita. Vamos a devolver la sílaba SO y vamos a buscar ahora la sílaba MI. La M con la I. La M con la I. MI. La M con la I. MI. Muy bien, Fernandita. Muy bien, ahí, Nayi. La M con la I. Bien, Alexander. Bien, Colomba. Esteban y tus tarjetitas. Para buscar la M con la I. MI. Vamos, Vicente. Tú puedes. Búscala tú solito. Vamos. La M con la I. Ya. Búscala bien, búscala. Ya. Nayi, ¿qué? Si ya te dije. Yo te vi hace rato y dije muy bien, Nayi. No necesitas gritarme para que yo te escuche. ¿Qué es esto? Un minero. Es un minero. Ya. Hay gente que todavía está buscando la M con la I. Muy bien, Víctor. Fernandita. Bien, Vicente. ¿Viste que la tenías? ¿Podría irme? Sí, vaya pues. Vaya nomás. Ya. Devolvemos la sílaba MI y vamos a buscar ahora la sílaba LU. La L con la U. LU. Anda al baño, Fernandita. Muñeca tía. No, la L con la U. LU. Pero mira. Ya, pero esa es la M. Y yo dije la L. La L con la U. La L. Sí, búscala, búscala. La L. Que diga LU. Mira, Alexander te la está mostrando. LU. LU. La L. LU. Eso, como de luna. Muy bien, Colón. ¿Viste, Vicente? Ahí estaba. Muy bien. Bien, Diego. Bien, Nayaret. A ver, Esteban, que me muestre LU. Bien, ahí Esteban. Y Víctor encontró LU. LU de luna. LU de luna. LU de luna. LU de luna. Sí, así es. LU de luna. LU de luna. Ya. Ahora, devolvemos la sílaba LU. Esa que me está mostrando Diego. Y vamos a buscar la sílaba P. La P con la E. La P. ¿Por qué no la tienes? Sí, se las mandé a todos. La P. La P con la E. Búscala, búscala. ¿Qué la tienes? Bien, Colomba. Bien, Diego. Bien, Alexander. Bien. Con la E. ¿Sí, Colomba? Sí, es que lo pillé rápido porque puse la P. 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 Mira, qué buena estrategia. Yo no la tengo, tía. Yo no la tengo. Vicente, si después la encuentras, cuando veas la imagen, yo me voy a poner tan triste. Ah, ¿ves que está? No, ya me puse triste porque no lo estás intentando. De verdad me voy a poner muy triste. Tienes que intentarlo. Si pones triste me da como risa. Ya, bueno, entonces cuando tú te pongas triste me igual me va a dar risa. No es justo. Ya. Muy bien los que encontraron. La P con la E. La P. De pera. Muy bien, porque ahí aparece una pera. Ya lo congué. Ahora. La sílaba de la araña. Vamos a buscar la sílaba, vamos a buscar la sílaba, vamos a buscar la sílaba, sa, con la A, sa. Ya no. De mano. Las, las, como una serpiente, las. Sa. Las. Muy bien, de saca punta. Tía. ¿Sí? Puedes escribir una C acá en un papel. ¿Para qué querés una C? Porque me falta esa letra. ¿Puedes escribir una C? ¿Puedes escribir una C? No, puedo escribir una de estas que me falta la. La sílaba. Ya. Sí. Sí. Ok. Muy bien los que encontraron, sa, de saca, puntas. Ya. Ahora vamos a formar palabras, igual como lo hicimos ayer con la tía Maca. Y con la tía Nia. Ok. No quiero palabras, no quiero palabras. Me voy a callar, porque ahora sí. Ya. Vamos a, entonces, formar la primera palabra, va a ser la palabra. Papi. 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 La pu. Papi. Mi dinero. Mi dinero, tía. Papi. La pu con la A y la pu con la I. Papi. Muy bien, Colomba. Papi. Ahí veo papi. Diego formó pipa. Y yo dije papi. Ahora sí, Diego. La pu con la A. Muy bien, Fernandita. Papi. La pu con la A. Y la pu con la I. La pu con la I. Mira, sí son la letra pu. Ya. Que Diego, que ya formó su palabra. Muy bien, Esteban. Los que ya formaron la palabra, no la desarmen. Porque ahora yo dije que quería que practicáramos escritura. Entonces van a escribir en una hoja la palabra papi, mirando cómo está en la tarjeta, porque quiero que lo escriban con esa misma letra. Al revés, Nayi. Pa. Primero tiene que estar el patito y después la pipa. Primero pa de patito y luego la pi de pipa. Quiero que todos escriban la palabra papi, mirando las tarjetitas, para practicar esa letra. Muy bien, Nayi. Ahora sí. Pa. También. Esteban, lápiz, cuaderno. Quiero que escribamos. Bien, Vicente. Ahora la tienes que escribir en una hojita. Escribir en tu cuaderno. Tienes que mirarla y escribirla. Papi. Vicente, ahora tienes que escribirla en una hojita. Anda a buscar un papel y un lápiz. Yo no quiero, yo no quiero. Bueno, no importa si no quieres hacerlo. Muy bien, Fernandita. Papi. A ver, Diego, cómo quedó esa letra. Víctor me está mostrando. No alcanzo a ver bien Víctor. Ahí sí. Muy bien, Víctor. Muy linda letra. Igual que la letra de Colomba. Muy bien, Colomba. Papi. Bien, Diego. Alexander. Mira cómo se escribe y escribe la palabra papi. Papi. Ya, ya tengo formada para ver la palabra papi. Ya, mientras tanto, Colomba va a pensar en una palabra y ella nos va a dictar la siguiente palabra. Con dos sílabas, Colomba. Busca una palabra y después para que nos dices. Pero no la digas todavía hasta que yo te diga, ¿ya? Para que tus compañeros escriban papi. Nayita, ¿tú escribiste ya, papi, en una hojita? ¿Y Esteban escribió? Hola, Nicolás, hola. Tía. Sí. Mucha luz. ¿Por qué fácil? Hay poca luz. Ahora hay mucha. Ya. Esteban, al principio escribiste la L. Tiene que ser la P. La P. Tiene que ser la P. Ya era un papi. Papi, sí. Pa. Pi. Ya. Para los que ya escribieron, Nayi, no. Te falta Pi. Escribiste Pa y ahora te falta Pi. Ya. Les voy a mostrar en la pantalla cómo se escribía papi. Para que ustedes revisen si lo hicieron bien. Dijimos que vamos a usar la letra que está en las tarjetas. Yo voy a escribir aquí. La P es como un uno. Como un uno, pero luego lleva como cabello, como pelito, ¿ves? Y hago la A redondita. Pa. Y luego otro uno. Es como un uno la P. Pa. Le hago el cabello. Y la I. Ahí todos pueden revisar si escribieron bien la palabra pa-pi. Tía. Tía, yo la escribí como una... Así me la escribí como medio así. Así la escribí. Ya, pero dijimos que no vamos a usar esa. Vamos a usar la misma letra de las tarjetas. Ya no quiero que ocupemos más esa letra. Porque esa letra es para leer. Ya, vamos a empezar a escribir con esta letra que yo lo estoy haciendo en la pantalla. Pa-pi. Yo sé que varios lo están haciendo. Muy bien. Alexander, ¿qué te muestres cómo escribiste pa-pi? Porque ya no estamos recortando. Ahora estamos escribiendo. Ya, es necesario practicar. Yo sé que tú lo puedes hacer. Pa-pi. 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 Ya. Colomba, ¿pensaste en una palabra para que busquemos ahora? Pato. Pero pa-pi no está la t, así que no puede ser. Tiene que ser con la m, con la l, con las. ¿Cuál puede ser? No, es muy larga también. Ya mira. Fórmala con tus tarjetas. Fórmala con tus tarjetas y yo voy a dictar la siguiente. Y te voy a dejar la otra para después. ¿Cuál? Mimo. Esa sí, ya. Esa palabra sí. Busquen la palabra que dijo Colomba. Colomba, repítela para tus compañeros. Ok. No, díselas. No se las muestres. Díselas. Mimo. Ya, no la muestres para que tus compañeros busquen la palabra solito. Ya niños, la palabra es Mimo. Busquen sus tarjetitas. Muy bien, Fernanda. Mimo. Muy bien, Diego. Mimo. Mimo. Los que encontraron la palabra Mimo, primero va la M con la I y luego la M con la O. Muy bien, Víctor. La copian en su cuaderno, la copian en su cuaderno, pon la letra para escribir Mimo. Tía, yo igual tengo que escribirlo. Tía, yo igual tengo que escribirlo. Bien, Nayaret. Sí, Colomba. Nayaret, está bien Mimo, pero ahora tienes que revisar Papi. Mira cómo era Papi. Mira cómo era Papi. Ve cómo lo escribiste tú y ve cómo lo escribí yo. Mira, te lo voy a escribir de nuevo. Papi. Esto es para que Nayaret revise, porque Nayaret parece que escribiste Pai. Te faltó una P. Paso. 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 Vaso. Revísala, Nayy. Ya. ¿La revisaste Nayita? Sí, igual puede haber sido mami También podría haber sido Ya, ahora para los que están escribiendo mimo Lo vamos a revisar en la pizarrita que está aquí Voy a escribir mimo para que ustedes lo hagan La m tiene tres cerritos juntos Uno, dos, tres Hago la i, mi Y la m de nuevo Uno, dos, tres Y hago la o, mi, mo Niños, no importa si la letra nos sale un poco chueca Si ustedes encuentran que les queda feo Al principio, cuando uno aprende a escribir No es tan fácil, pero es importante practicar Si no practicamos, nunca lo vamos a lograr Así que hágalo como le resulte ¿Ya? La m con la i y luego la m con la o Para escribir mimo Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que lo podamos lograr Mimo Mimo Alexander, ¿me puedes prender la cámara para ver tus palabritas? ¿Cómo va tu escritura, Alexander? Yo sé que tú lo puedes hacer Vamos, inténtalo Vamos, Alexander Yo sé que tú puedes Tus compañeros también saben que tú puedes Vamos, inténtalo ¿Tía? ¿Sí? ¿Tía? A lo mejor levanto las manos ¿Colomba? Alguien estaba llorando El Alexander sí estaba hablando con él Lo que pasa es que no lo quiere intentar Por eso le estoy diciendo Que sabemos que él lo puede lograr ¿Cierto que sabemos que él lo va a lograr? Creo que era el Vicente No sé, escribí algo No, el Vicente está escribiendo Sí Ya ¿Qué me ibas a decir? Yo ya terminé la mimo Mimo, súper Mimo Excelente Esteban, ¿y tú cómo vas con tus palabritas? Como resulte nomás Pero hay que practicar esta letra ¿Ya? Ya pues, Alexander Vamos, arriba el ánimo Si podemos hacerlo Ahora vamos a buscar la siguiente palabra Vamos a buscar con las tarjetitas La palabra Sepo 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 Las con la E Y la P con la O Sepo ¿Qué es Sepo? Qué buena pregunta, Colomba Sepo Es el nombre De un sapo De un libro Que yo conozco El libro se llama Sapo Y Sepo Entonces ahora yo quiero la palabra Sepo Colomba ahí dice Sapo Yo dije Sepo Lee, Diego Lo que me están mostrando Nada que ver Muy bien, Colomba Ahí sí Sepo Las con la E Bien, Fernandita Sepo Tú ya puedes escribirlo A ver quién más me va a mostrar Sepo Ahora sí, Diego Puedes escribir esa palabra Sepo Víctor habrá encontrado Sepo Sepo C de seis Y po de pollito C de seis Y po de pollito Sepo 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 Ay, ¿escribiste Sepo? No me has mostrado Mira, Colomba Está bien Pero El bracito de la E Tiene que estar agarradito De la parte corta de la P No de la larga Ok El bracito de la E ¿De esa? En aquí En Diego Esa Acá tiene que estar agarrada Sí No de la parte de abajo Sepo Muy bien, Vicente Ahora la puedes copiar En tu cuadernito Muy bien Sepo ¿Tienes que decir algo? Fernandita Ahí dice Sepo Pero la P Tiene que ser la otra La que está en la tarjetita Porque esa mayúscula No puede ir entre medio ¿Ah, sí? Puede ir la otra Ahí, Colomba Súper Buena, tía Con la otra P Con la minúscula Sepo Tía, sí tengo orden Nayarit no me ha mostrado Su cepo Diego ¿Tía, tía, puedo ocupar este gorro pirata? Bueno, ocúpelo Ahí está, muy bien Cepo Excelente Excelente Un gorro pirata Se convirtió en Jack Barrow ¿Quién es? Es el protagonista de Piratas del Caribe No lo conozco El actor es Johnny Depp Es un muy buen actor No he visto El actor de Johnny Depp No he visto Los Piratas del Caribe Pero se ve ¿Conoces al personaje del sombrerero? De Alicia en el País de las Maravillas No, pero he visto su película No lo conozco El sombrerero loco El mismo actor Que hace Los Piratas del Caribe Muy bien, Fernandita Yo lo tengo Mire Mire A ver A ver A ver Bien, Vicente ¿Ves que puedes hacerlo? Muy bien Cosa, Colomba Tía Es que Es como ¿Usted ha visto Bobo Esconja Cuando van al viejo este? Sí Con la corona del príncipe A él se parece Al pirata De bola ¿Qué? Es que hay pirata ahí Ahora Ahora les voy a mostrar Cómo había que escribir La palabra Para que usted revise Si lo hizo bien ¿Cuál era la palabra Que estábamos escribiendo? Mamá T Mira, Colomba ¿Esto es lo que te decía? Tepo 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 Colomba Escucha Escucha Ya lo Ya lo Ya lo Ya lo Que la E El bracito Tiene que ir agarrado De esa parte De la Pú Y la Pú Tiene que llegar Hasta abajo Hasta la Tierra No tiene que estar En la misma línea Que lo demás ¿Te acuerdas Del Cielo, Pasto, Tierra? La Pú ¿Cuál es? Hasta la Tierra Ah El Cielo, Pasto, Tierra Iba en una de las guías Que les envié A la casa Tuvieron que pintar Cielo, Pasto y Tierra Tía, creo que Yo la había terminado Sí, sí te la revisé Dieguito Tía Tepo Ok Y la última palabra Que vamos a buscar hoy La última palabra Que vamos a buscar hoy Es la palabra No te voy a escribir De nuevo en la pantalla Porque casi lo logro Ya, te lo voy a escribir Otra vez, Vicente Y mientras tanto Los demás Van a buscar La palabra Sopa Y la van a escribir Sopa Sí, Vicente Pero te voy a escribir La otra Esperemos un poquito Que le voy a escribir A Vicente Sí, Vicente Aquí está C Te felicito Te felicito Vicente Porque al principio No lo querías intentar Y ahora lo estás haciendo Muy bien Te felicito Por las ganas Que lo estás poniendo ¿Ves que tú Podías hacerlo? Listo Excelente Vicente Vicente Te felicito Mira, mira, mira Mira cómo sale Mira cómo Mira, mira, mira Muéstrame Espérame Es aquí en la pantalla Miren Pero tienes una letra preciosa Y entonces ¿Por qué no querías escribirlo? Mira tu letra Mira qué lindo Viva Te pasaste Muy linda Y ya Ya, ahora Bien, Colomba Ves que esa pu Ahora te quedó mucho mejor Sopa Ya, viejito Escríbenla No recuerdo Aquí en la lista Sopa No recuerdo Las 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 De seis De mano No, esa es la pu Esa es la pu Tiene que ser las Con la o ¿Uta? Ya, pero mira Esa es la letra Las Pero tiene que decir So Con la o Esa misma letra Pero con la o Esta De pollo Mira La Fernandita Te está mostrando Las con la o Y la pu Con la a Que nos vea bien Podí bajar un poquito Por favor Fernanda Bájalo un poquito Es la so De sobre Y la pu De pato So Está listo Lo estoy mostrando Sí, mira Escribí mi Ay, Víctor O sea, perdón Víctor lo hizo muy bien Veo sus cuatro palabras Papi Mimo Sepo Y so Sopa Bien Diego Sopa Bien No lo he dedicado Ya Ya sí A mí es el novie Es la so De so Ya no te preocupes Yo lo voy a escribir En la pantalla Muy bien Lomba Mujer del mundo Tía aquí Ya Ahí escribí mi nombre Sopa Voy a escribir Sopa Ya tía Aquí Mira Vicente Estas las Las Con la o So So Muy bien Fernandita La pu Va bien abajo Hasta la tierra Y la a Ahí está So Pa So Pa So Pa Yo lo sé tía Ya Estupendo ¿Cómo me quedó? Mire Mire A ver Cómo les quedó Su escritura Voy a mirar Enseguida Muy bien Vicente Colombo También Muy bien Se escuta Pero para mí No lo intenté Está bien Ya se escucha Como un bebé Llorando Ya Ya se Que Se escucha Como un bebé Llorando En Maté En Maté Niño Lo hicieron Muy bien Me gusta Que estemos Practicando La escritura Porque tenemos Que escribir Ya Camina la pared Camina la pared Muy bien Ahora Nos vamos a ir A nuestro recreo Y volvemos Con lenguaje Ya Nos vemos Pueden ir A su recreo Y volvemos Con lenguaje Nos vemos Pueden ir